Empezamos con un tema realmente súper interesante. Así es, así es. Y que a veces es hasta como un mito, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que cuando cree, cree fervientemente que esto puede pasar, ¿no? Claro, claro, así es. Y justamente vamos a hablar sobre la parálisis, la parálisis facial. Y es que es totalmente cierto lo que tú dices, nena. Yo, por ejemplo, cuando alguien plancha, digo, ¡uy, cuidado! No lo hagas refrigeradora. O si vas a planchar, cuidado, no te vas a mojar después las manos. Primero bañate y después plancha. Pero todo esto es verdad, es mentira, o sea, son cosas que a veces se dicen. Y, por ejemplo, también si estás sudado, que no tomes agua. O a veces cuando tomas el agua muy fría, ¡ay, cuidado! Porque puede darte algún tipo de parálisis, ¿no? O también si estás muy caliente. O sea, hay muchos mitos alrededor de este tema, ¿no? Así es, pero ¿qué tan cierto es todo esto de los cambios bruscos de temperaturas podrían causar esta enfermedad? Eso nos cuenta un especialista en la siguiente nota. Vamos a verla. Hacer cambios bruscos de temperatura, como abrir la refrigeradora después de estar sudando o hacer ejercicios, causa parálisis facial. Es la pregunta que por mucho tiempo se han hecho generaciones enteras. Son creencias que son coherencias, ¿no? Pero hoy en día sabemos que eso no tiene nada de verdad. La parálisis facial es producida por un virus, en su gran mayoría de casos, ¿no? Que no tiene ninguna relación con los cambios de temperatura, ni con pasar de un ambiente muy frío a un muy caliente o de un ambiente muy caliente a muy frío. A todos nos ha pasado que cuando estamos sudados, con el cuerpo muy caliente, llegamos a casa y lo primero que hacemos es ir al refrigerador y coger el agua más helada y si le podemos ponerle hielo, le ponemos hielo y nos las tomamos. Y eso lo hemos hecho por años. Además de ser causada en su mayoría por un virus, existen otros motivos que pueden provocarla. Hay infecciones, cuando hay infecciones de la glándula parótida, puede comprimir el nervio por allí, paralizarse y hay ciertos medicamentos que son neurotóxicos, o sea, tóxicos para los nervios, a veces pueden producir parálisis facial. Los traumas de cráneo, o sea, los traumas faciales o retroauriculares pueden producir parálisis faciales. Entonces, infecciones de otro tipo también pueden producir parálisis faciales. Trastornos inmunológicos pueden producir parálisis faciales. Todo esto puede producir que el nervio facial se lesione. Recordemos que la parálisis facial va mucho más allá de un simple desvío de la cara. La mitad de la cara se paraliza, es decir, no tiene movimiento. El paciente no puede levantar la frente, los músculos frontales de ese lado, no puede ocluir la hendedura palpebral, como dice la gente, no puede cerrar el ojo. La cara no la puede mover, la boca no la puede mover hacia el lado afecto. Y por lo tanto, la boca se le desvía hacia el otro lado. Ahí es cuando a las personas, en términos muy populares, se les chuequió la cara, es decir, la cara se le viró hacia un lado. En la mayoría de casos, con tratamiento se puede llegar a recuperar el 100% de la función del nervio. Sin embargo, hay ocasiones que se pueden revertir en menor cantidad.